Pujado par de carreras Fly entre left center, la bola está en lo profundo Atrás, atrás, atrás ¡Qué golpe! Cuadrangular de Navarro, se empacó el partido a cuatro carreras Cuando se trata de baterías inversores Todos prefieren Trojan por su durabilidad y calidad garantizada Trojan, líder en baterías para inversores Un batazo enorme de Jamaica Navarro ahora Y los toros inmediatamente repostan con una en el octavo Para empatar el partido cuatro a cuatro Honrón desde que salió en esta oportunidad entre left center field Y rápidamente va saliendo el manager Félix Fermín El juego se ha empatado a cuatro Y de seguro que traerá aquí un nuevo lanzador, el gato Fermín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!